¿Cómo calcular el goteo por minuto? Nos piden calcular el número de gotas o macrogotas por minuto. Para recordar la fórmula hay que recordar a Vegeta. V de volumen será igual a G de goteo por la E invertida, es el número 3, y por el tiempo. El volumen será en mililitros, el goteo serán las gotas por minuto, el número 3 será la constante, y el tiempo se medirá en horas. Con esta fórmula no sólo podemos hallar el goteo por minuto, también podemos hallar, por ejemplo, el volumen e incluso el tiempo. Si es que nos lo pidieran en algún problema. Si queremos hallar el goteo, despejamos el goteo. Quedaría así. El goteo sería igual al volumen entre el 3 y el tiempo. Como están multiplicando, pasan a dividir. 3 por el tiempo. Y si es que nos pidieran en un problema hallar el tiempo, igual, despejamos. Sería tiempo igual a volumen. Como el goteo y el 3 se están multiplicando, pasan a dividir. 3 veces el goteo. Por ejemplo, ¿cuántas gotas o macrogotas por minuto se necesitan para pasar un litro en 12 horas? Entonces, aplico la fórmula para hallar el goteo. Y recuerda, el volumen tiene que estar en mililitros. Un litro es equivalente a mil mililitros. Y el tiempo ya lo tenemos en horas. Ahora sí, aplicamos la fórmula. Tenemos un volumen de mil. Entre 3, que viene a ser la constante. Y el tiempo, que ya está en horas, por 12. Ahora continuamos la resolución. 3 por 12, 36. Y mil entre 36, quedaría 27,7 gotas por minuto. Pero ahora, cada resultado que te salga decimal, debes redondearlo. Entonces, serían 28 gotas por minuto. E igualmente, si en un problema te piden hallar el volumen o el tiempo, aplicas la fórmula. En los comentarios, puedes compartir tu ejercicio. Y así todos podrán verlo. Ahora, si tienes un microgotero y te piden hallar las microgotas por minuto, la fórmula se repite. Pero, ojo, la constante ya no será 3, sino 1. Ahora, para recordar, ya no diremos vegueta. Ahora diremos vellita. Donde el volumen será igual al microgoteo por 1, que viene a ser la constante, por el tiempo. Quedando, multiplicado por 1, queda lo mismo. El volumen será igual al microgoteo por el tiempo. Ahora, si quiero hallar el microgoteo, despejamos. Volumen, y como el tiempo está multiplicando, pasa a dividir. Volumen entre el tiempo. E igualmente, si en un problema te piden el tiempo, despejas. Tiempo será igual al volumen entre el microgoteo. Por ejemplo, ¿cuántas microgotas por minuto se necesitan para pasar 500 mililitros en 60 minutos? Recuerda, el volumen tiene que estar en mililitros. Y el tiempo en horas. 60 minutos viene a ser una hora. Y nos piden hallar el microgoteo. Entonces, aplicamos esta fórmula. Microgoteo será igual al volumen entre el tiempo. Sería igual al volumen, que es 500, entre el tiempo, que será una hora. Serán 500 microgotas por minuto. Igualmente, no olvides compartir con todos nosotros tus ejemplos de cálculo de microgoteo en los comentarios. Y para el cálculo, tanto para el goteo o el microgoteo, siempre debes recordar las equivalencias. Donde un mililitro será igual a 60 microgotas y será igual a 20 gotas o macrogotas. Y así es como culminamos con este cálculo del goteo y microgoteo por minuto.